Se lo envía Cristóbal Montalbán. Gracias. Otro aspecto muy importante es la cacheta de payaso. Así que te voy a lanzar uno. Un ratito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquila, ve. No, pero es mentira. Yo voy a hacer como que te doy una cachetada. Mi mano va a... ¡Vaya, bajar! No, no, ¿qué haces? No, no, sin tira. ¿Por qué? ¿Por qué? Juana, de ninguna manera. Mira, yo me puedo encargar de limpiar las habitaciones y el patio. Ay, no, Jolie. Tú tienes que terminar con las cosas de tu instituto. No, no, no. Yo ya te dije, ahorita se me pasa. No te preocupes. Bueno. Yo ya te preocupes. Gracias.